¿Y por qué si se pega a la silla y no a la ventana? Porque es metal. Porque este se pega. ¿Entonces a qué tipo de metal se pega el imán? Al de la silla también. ¿Y qué metal será el de la silla? Metal y plástico, creo. ¿Metal y plástico no es? Mira, Susana, aquí no se pega. Pero eso es metal, Pedro. Es madera. Aquí nadie se puede pegar. A ver. Ahí no. Ahí no. Ahí sí, a ver. ¿Veis cómo se pegaba el de la silla? ¡Ala! No los acerquéis a los ordenadores ni a nada electrónico. Venga. Seguid probando a ver dónde sí se pega y dónde no. Aquí se pega, aquí se pega. ¡Hombre, sí, sí, guarde la silla! Aquí se pega. Aquí se pega. Aquí se pega. El radiador se pega. Se pega, el radiador. Bueno, ahí no. ¿Cómo está? ¿Qué? Aquí también se pega. ¡Eh, chicos! Aquí también es metal. Vamos a probar en qué otros sitios se pegan y en qué otros sitios no se pegan. Aquí se pegan. ¡Se pega el barco! ¡Ahí! ¡Se pega el barco! ¡Uy! Ese se agarra mucho, Lea. ¡Aquí se pega! ¡Es una bomba! ¡Ahí, Susana! ¡Aquí se pega! ¡Aquí está bien! ¡Mira, aquí está bien! ¡Se pega! ¡Mira, mira! ¡Aquí se pega! ¡Aquí se pega! ¡Muy bien! ¡Mira, Susana! ¡No lo desacabas! ¡Ahora! ¡Susana! ¡Mira, mira, se pega! ¡Mira, se pyce! ¡Aquí se pegó! ¡Aquí se pega! ¡Aquí! ¡Uy, mira Mateo lo que encontró! ¡Fíjate! 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 ¡Eso lo encontró! Ya lo vi, ya lo vi, Pedro Cuidado, Gael Mira, sepáralo, Gael Sepáralo un poquito y luego lo sueltas Separa un poquito, Limán Suéltalo Tienes que acercarlo un poquito más ¿Dónde? ¡Arriba se pega! ¡Aquí también! ¡Aquí! ¿Qué descubriste esa Ilea? No, ahí se pega también Ahí se pega El mío se pega, ¿eh? El mío también se pega A ver, espera, a ver, espera A ver, Izan Izan, ¿estás te fijando Donde te está diciendo él? Aquí sí Aquí sí Pero aquí no Porque en mí me pega ahí A ver, vais a ti, Lea A ver que comproben él Es de un en un Amodiño Fila Fila, a la fila A lo mejor los que tienen poquita potencia se pegan allí A ver Se pega allí Este tiene mucha potencia, eh, mira ¿Y por qué no se pega arriba? Te lo llevo, eh, mira Te lo llevo No, no, te lo llevo Este lo llevo A ver, a ver ¿Por qué no se pega arriba? Y si se pega abajo Te lo llevo, eh Porque es un tipo de metal Y es otro tipo de metal Pues a mí se me pega arriba Pero no sé Entonces el imán no se pegaba en todos los metales Es que hay tipos de metales diferentes Ah, vale, vale Y con la comprobación que sí Venga